Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Se completó el spoiler de Strixhaven, la nueva colección de Magic the Gathering que sale el 15 de abril en Magic Arena. Y hoy vamos a comenzar el análisis completo de esta colección, tanto para construido como para limitado. Carta por carta, y hoy no lo vamos a hacer por colores. A partir de mañana ya sí, mañana empezaremos con el color blanco de Strixhaven, pero si no lo sabéis, Strixhaven se compone de dos partes. Una primera parte es la colección normal de unas 250 cartas, como siempre, con sus 5 colores, sus cartas multicolores, sus cartas sin color, sus tierras, etc. Pero luego tiene otra parte de 63 cartas adicionales, llamadas el Archivo Místico o Mystical Archive en inglés, con este diseño de carta tan peculiar, tan especial que estáis viendo aquí delante en la pantalla. 63 cartas que no van a ser legales en formato estándar, sí saldrán en los sobres, o sea, sí se podrán jugar en limitado, pero no van a poder ser legales en estándar, aunque sí lo van a ser en histórico. La mayoría de ellas, va a haber 7 cartas que no van a ser legales en histórico, pero todas las demás sí. Ahora os iré diciendo más o menos todas cuáles son las que son legales en histórico, cuáles no. De las 63 cartas del Archivo Místico, 7 no van a ser legales en Magic Arena. Aún así, saldrán de los sobres, pero primero os saldrán todas las demás, y cuando tengáis 4 copias de todas las demás cartas, ya saldrán en esas últimas 7 cartas en vuestros sobres, que habráis normales. No así en los de Draz, que en los cuales sí saldrá desde el principio. Venga, vamos a comenzar. Voy a intentar ir lo más rápidamente posible, voy a decir si son buenas o no son buenas, si funcionan o no funcionan. Algunas de ellas ya estaban en Magic Arena, o sea que realmente nos están vendiendo de nuevo la misma carta una vez más, lo cual a mucha gente no le hará gracia, pero así es Magic desde siempre. Venga, vamos con ello. Primera carta, Acercamiento del Segundo Sol, por 7 blancos, bueno, 6 manas sin coloros, bueno, 6 manas genéricos, es decir, de cualquier color, y 1 blanco, es un conjuro con el cual ganas 7 vidas. Y esta carta no va al cementerio, sino que se pone en el top de tu mazo en el séptimo lugar, de modo que cuando vuelvas a robar, si la juegas, ganas la partida. Es lo que dice el texto, tenemos las cartas en español todas, así que aquí no va a haber mucho problema con ello. Esta carta se juega en construido, de hecho está en Magic Arenais, y de vez en cuando la vemos aparecer, es una win condition para mazos de control, y no aporta nada. Ya está en histórico, es una carta que vuelven a lanzarnos y que ya teníamos para limitado. Es una opción, es una carta que es buena en construido, y obviamente en limitado es una buena opción también para ganar partidas en el mazo adecuado. Carta interesante, pero como digo, nos están volviendo a vender la misma carta por la cual ya hemos pagado, pues la estamos pagando otra vez más, y ya la teníamos. O sea que muchas gracias por vendernos por segunda de la misma carta. Como digo, la carta es bastante buena para construido, y de vez en cuando se ve como posible win condition en mazos de control. Vuelvo a repetir que esto no va a valer para estándar. Todas estas cartas del archivo místico, las que tienen este diseño especial, solamente van a ser legales en histórico, y no todas ellas. Hay siete de ellas que ni siquiera van a ser legales en histórico, es decir, me las van a vender lo mismo que estaba diciendo hace un momento. Vais a tener que pagar por ellas, ¿de acuerdo? Pero no vais a poder jugar con ellas. Bien jugado, Wizards, bien jugado. Siguiente carta, día del juicio final, otra ira de Dios más que añadir al listado infinito de iras de Dios que hay. De estilo de todas las criaturas, sin pegas, sin condiciones, sin nada más. Es un buen remóvel, es una buena ira de Dios. Lo que pasa es que, bueno, hay tantas que en histórico ahora mismo que solamente es una más. De ellas no va a aportar nada, y en limitado siempre son muy buenas estas cartas. Golpe desafiante, otra carta que también está en histórico. O sea, el día del juicio final no estaba en histórico, pero teníamos otras dos iras exactamente iguales casi a estas, y otras tantas más de costes alternativos, con diferentes penalizaciones o diferencias. Pero es la quinta, sexta, séptima ira de Dios que tenemos en histórico, no aporta nada. Acercamiento del segundo sol y golpe desafiante ya estaban en histórico, así que tampoco aportan nada. Golpe desafiante es una carta que se juega, sobre todo en los mazos. Bueno, se juega muy poco, ¿eh? Pero si ve juego, lo ve en mazos de jugar hechizos, o sea, mazos de jugar varios hechizos en el mismo turno, da ventaja de cartas, porque más uno, más cero y robas carta. Pero sobre todo, si se ha visto esta carta en algún sitio, ha sido el mazo de pluma, la redimida. Que ahora mismo en histórico está desaparecida. Así que nada, una carta jugable para construido, y también es mínimamente jugable para limitado, en el mazo adecuado, sobre todo un mazo que la pueda aprovechar. Siguiente carta, venga, táctica divina. A ver si consigo hacer que el vídeo no dure más de una hora. Táctica divina, por dos manas blancos, un conjuro que exilia artefacto, criatura o encantamiento que controla un oponente. Pero ese jugador puede poner en el campo de batalla una carta de permanente de su mano. O sea, es decir, lo mismo me cargo tu 1-1 con esta táctica divina y tú me metes un Ugin en mesa y la he liado. La carta, en general, no es buena en construido. Se puede intentar dar de banquillo contra algún tipo de mazo específico que no lleve permanentes peligrosos, pero pensad que puede poner cualquier permanente, desde una tierra hasta un Ugin, un Ulamog, o vete a saber qué locura, ¿no? Así que la carta, en principio, no es buena para construido y en limitado le pasa lo mismo. No es una buena carta a tener muy en cuenta. Efimegizar, por un mana blanco instantáneo, exilia la criatura objetivo que tú controlas y luego largas hacia el campo de batalla bajo el control de su propietario. El bloqueo instantáneo es un efecto tipo blink, tipo pestañeo. Es decir, saca y mete la criatura, ¿vale? De tal manera que sus habilidades, si tienen habilidades de entrar en juego, es interesante con ese tipo de criaturas de habilidades de entrar en juego porque vas a poder aprovecharla. Es que además tiene rebote. Si lanzas este hechizo desde tu mano, lo exilias, ¿vale? Cuando se resuelva y al comienzo de tu próximo mantenimiento, puedes volver a lanzar esta carta desde el exilio sin pagar su coste de mana. O sea, que lo hace dos veces. Esta carta no es mala para construido. Veremos si se hace hueco en histórico. En algún mazo de criaturas con buenas habilidades de entrar en juego, la carta podría llegar a ver si se juega el turno que la juegues y luego el siguiente turno automáticamente otra vez, ¿no? Al comienzo del próximo mantenimiento. Es una carta, como digo, interesante por lo menos en construido. Veremos si ve juego. Ya digo, dependerá del mazo que encontremos un mazo que la pueda aprovechar. Y en limitado lo pasa lo mismo. Si tienes un buen mazo delimitado con habilidades de entrar en juego, esta carta está bastante interesante. Además, que es una especie de counter. ¿Me vas a matar mi bicho? Pues no, mira, lo efimerizo, sale y al entrar ya es otro. Falla el hechizo, ¿vale? Si me lo intentan matar, no me lo matan de esta manera, ¿no? No está nada mal esta carta tanto para construir o comprar limitado. Regalo de fincas. Por dos, conjuro. Si un oponente controla más tierras que tú, buscas en tu mazo hasta tres cartas de llanura. Las muestras y las pones en tu mano y luego barajas tu biblioteca. Pensad que por dos de mana es un roba tres. A velocidad de conjuro y con un condicionante de que el oponente tiene que tener más tierras. Pero esta carta no es mala del todo. Es una especie de Lantax, pero en forma de conjuro. El Lantax es una de las mejores cartas de la historia de Magic, uno de los mejores encantamientos, una de las mejores cartas blancas. Lógicamente están muy muy por debajo, pero no es absolutamente injugable en el mazo adecuado. Ahora mismo en histórico no tiene mucho sentido, no tiene mucha utilidad. Pero si en un futuro salen Bonserlands, o sea tierras que cuando entran en juego te subes tierras a la mano, o algún artefacto, o cualquier cosa que te haga subir tierras a la mano, este regalo de fincas podría llegar a ser útil, podría llegar a encontrar el juego. Yo creo que a día de hoy esta carta regalo de fincas no va a ser jugable. Pero en un futuro podría llegar a serlo. En limitado no es buena, porque en limitado es muy difícil que te quedes por detrás en tierras del rival y que realmente puedas aprovechar esta carta. Pensad que no puedes jugarla si el oponente tiene las mismas tierras que tú o menos, ¿vale? Así que la carta en limitado es demasiado mala, yo creo. Es casi imposible sacarle partido, salvo un mazo muy tremendísimamente específico que puedas llegar a aprovechar esto. En general no lo veo para limitado en nada. Y en construido a día de hoy, en histórico tampoco, pero quizás en un futuro pueda hacerse hueco. Otra carta que también tenemos ya en histórico, la voluntad de los dioses, se juega en los mazos de pluma o en algún otro mazo que quiera proteger sus criaturas por un mana blanco. Le da protección contra un color a una criatura que tú controles y además adivinas uno, ya digo. Para construido es una carta que a veces ve algo del juego, mazos tipo de pluma o que quieras proteger tu criatura a toda costa. Voluntad de los dioses es una buena carta. Y en limitado es mínimamente jugable ya, dado que es una especie de efecto de counter para proteger a una criatura tuya de alguna manera, ¿no? Mana tight. Esta carta no sabía que había salido. La he visto antes de pasar y he dicho, what? Que han sacado el diezmo de mana, el mana tight, el mana tight, por un mana blanco instantáneo contra esta, un counter en blanco, ¿eh? ¿Contra esta el hechizo objetivo? ¿Contra esta cualquier hechizo? ¿Criatura, conjuro, encantamiento, da igual? A menos que su controlador pague uno. Esta carta es buenísima. Esta carta me encanta, me encanta. Esta carta puede dar a los mazos monoblancos agresivos una posibilidad para entrar en el metajuego de histórico otra vez. Esta carta es muy buena y para las Azorius Flyers también podría entrar en las Azorius Flyers. Esta carta es muy chula, diezmo de mana. El mana tight, una carta que me encanta y que han construido. Algo del juego va a haber, ya veréis como alguien la aprovecha en construido. Y el limitado es un poquito peor, pero el limitado también es jugable, ¿vale? Porque el limitado, sobre todo, los mazos tienden a aprovechar la curva de mana. Tienden a, si tengo cinco de mana, gastar los cinco de mana. Si tengo seis de mana, gastar los seis de mana. Esta carta es muy buena contra mazos que aprovechan todo el mana, que es lo habitual en general. Es buena carta, ¿eh? Esta carta va a haber juego en construido y el limitado también está chula. Revivificar otra carta que también teníamos ya en histórico. Por dos manadas, instantáneo, ganas tres vidas, robas carta. Es buena carta en construido. Algunos mazos de ganar vidas la aprovechan, la utilizan. O algunos mazos incluso de control, pues mira, robo carta, gano tres vidas. Contra mazos agresivos no es mala carta. Y el limitado, el limitado es un poco peor, pero si tienes alguna sinergia con ganar vidas o con robar cartas, no es mala carta, ¿vale? El revivificar es una carta que en el mazo adecuado se ve en construido y se ve en limitado. Esta es una de las siete cartas que no van a ser legales en Magic Arena. La sacan, en limitado la vas a poder jugar, pero en construido no. En construido ni en estándar ni en histórico va a ser legal. Espadas en guadañas o swords to plosers, en inglés lo habéis oído muchas veces, swords, ¿no? Las swords, pedir una swords. Bueno, swords to plosers, espadas en guadañas en español, es una de las mejores, uno de los mejores anticriaturas de la historia del juego, ¿vale? Por humano blanco, instantáneo, exilian la criatura objetivo y su controlador gana una cantidad de vidas igual a su fuerza. Al principio la gente pensaba que era mala porque, oh, sí, el oponente gana vidas, pero ¿qué más te gana vidas si le estás matando el Muxus, que es con lo que te mata, por ejemplo, ¿vale? Entonces, espadas en guadañas por un solo humano blanco es súper, súper eficiente. Esta carta es buenísima, de las mejores remover de la historia, pero va a estar prohibido. Así que no hace falta que hablemos mucho de ello. Lógicamente, en limitado es buenísima y en construido sería buenísima si estuviese permitida en alguno de los formatos. Protección de Teferi. Por tres, instantáneo, hasta tu próximo turno, tu total de vidas no puede cambiar y ganas protección contra todo. O sea, la palabra protección significa no puedes ser objetivo, no recibes daño, bueno, el daño recibido de una fuente, de todas las fuentes en este caso, de la fuente se reduce a cero y no puedes ser bloqueado por. Eso es lo que significa protección. No ser objetivo, daño reducido a cero y no puedes ser bloqueado. Eso significa protección, ¿de acuerdo? Entonces, como es a todo, pues nada te puede hacer, o sea, el daño que te haga cualquier cosa se reduce a cero, no puede ser objetivo de ninguna cosa y además, ¿cuál es la tercera? No puedes ser bloqueado por nada, ¿vale? Todos los permanentes que controlas salen de fase. Esto es un poco, ¿por qué sacan otra vez la habilidad de salir, de cambiar de fase y tal? O sea, las cartas con cambiar de fase vuelven al principio del turno, básicamente cuando están fuera de fase. Eso sería un poco la idea, ¿no? Lo explica aquí entre paréntesis, mientras están fuera de fase, se tratan como si no existieran. Entran en fase antes de que endereces durante tu paso de enderezar, incluso antes de enderezar, que no me acordaba. Tenemos una carta, por cierto, que saca de fase ahora mismo en estándar, no me acordaba, que es el Teferi. El Teferi que tenemos ahora mismo, creo que es de M21, tiene una habilidad que es cambiar de fase, sacar de fase. No sé por qué han vuelto a sacar durante, ha estado como 20 años fuera de Magic esta habilidad, la de cambiar de fase, y en M21 sacaron una carta con cambiar de fase y ahora protección de Teferi que también entra en histórico. Bueno, esta carta no es nada mala, ¿eh? Esta carta de protección hasta tu próximo turno, ¿vale? O sea, lo puedes lanzar en tu turno y hasta tu siguiente turno, o en el turno del rival. Total, no es nada mala, tu total de vidas no puede cambiar. Esta carta es buena, se va a jugar en construidor, ciertos mazos la van a querer, mazos de combo, mazos de control, banquillos, y en limitado también la veo decente, también la veo una carta que puede servirte para salvarte la vida en alguna situación concreta, es una buena jugada en general, ¿no? Bueno, al final, cuando lanzas este hechizo, si se resuelve, se exilia, no va al cementerio, para evitar que la gente abuse de efectos de jugarlo desde el cementerio, lo que sea, y no se convierta en un círculo vicioso de turno tras turno que no te pueden tocar, ¿sabéis? Por eso se exilia, para que no se abuse de este tipo de cartas. Bueno, estas son las cartas blancas, lo que aparece a continuación son las versiones en japonés, ¿vale? De estas cartas, que son espectaculares, las han hecho sus propios dibujos específicos, el nombre aparece en vertical porque en japonés, creo que yo tenía entendido que en japonés se escribe en vertical, ¿no? No sé por qué siempre las cajas de texto están en horizontal, supongo que será por comodidad a la hora de diseñar las cartas. Bueno, como podéis ver, los dibujos son increíbles, o sea, este archivo místico en japonés es increíble. Y estas son cartas de Strixhaven que comentaremos en los próximos días, pero sencillamente son la versión alternativa de dibujo y eso, ¿vale? Así que saltamos, me quiero centrar en este bit únicamente al archivo místico, saltamos al color azul. Penit del sol azul por X y tres azules, esto es una especie de Gatwick esta carta, instantáneo, el jugador objetivo, robas X cartas y luego este hechizo lo barajas en el mazo. Es una carta que han construido, tiene potencial, pero es mejor que un Gatwick, es peor que un Gatwick, está ahí la cosa, ¿no? Es instantáneo, pero hace otras cosas que no hace... Es peor que el Gatwick en otros sentidos y tal, es una carta similar a un Gatwick. ¿Puede llegar a haber algo de juego en histórico? Yo creo que no. Yo creo que es muy lenta para que esto llegue a haber juego en histórico, y roba cartas más eficientes, más baratos, que hacen más o menos lo mismo. Así que bueno, puede llegar a haber juego en histórico, pero me sorprendería. Y el limitado, pues bueno, un poco más o menos lo mismo. Seguro que tienes roba cartas más eficientes que esto, aunque el limitado yo creo que si tienes un mazo un poquito de control o cualquier cosa, puedes aprovechar esta carta, sobre todo con un gran peso azul porque cuesta triple azul. Así que bueno, no muy importante para construido y tampoco... El limitado es mejor, la verdad. El limitado sí que se nota bastante más en esas partidas que se largan, aunque juntas siete u ocho tierras, vas a salvar cuatro o cinco cartas extras, hablo de 100 instantáneos, sí que es mejor en limitado que en construido, yo creo. Porque en construido, en histórico, no vas a juntar ocho tierras. Si juntas ocho tierras, tiras un ultimátum o uno guin y ganas. Básicamente, o sea, esto no es una carta que gana automáticamente. Entonces, va a ser siempre desplazada por ese tipo de cartas que sí que ganan, ¿no? Inspiración súbita, por increíble que parezca, esta carta que está prohibida o restringida en todos los formatos en los que es legal, o ha sido prohibida y restringida en todos los formatos, ¿vale? Esta carta ha estado prohibida siempre, bueno, siempre no. Es que la han prohibido, la han desprohibido, tal, restringida, tal. El caso es que esta carta, la inspiración súbita, el mítico brainstorm, es por un manazul robas tres. Esta carta yo creo que debería estar prohibida en histórico. Tarde o temprano la van a tener que acabar prohibiendo. Si no es demasiado buena ahora, lo acabará siendo. Es un roba tres, por un manazul robas tres. Luego devuelves dos, pero has robado tres por un solo manazul a velocidad instantánea y combina muy bien con efectos de barajeo del mazo. Si después de jugarla barajas el mazo, las dos cartas que te has quitado, que son a lo mejor las dos malas que no necesitabas para nadar, te las has quitado en medio. O sea, encima es casi un roba tres en cuanto a la calidad de las cartas que tienes en mano. Pues esta carta no la han prohibido y la, no sé, no tiene sentido que no hayan prohibido esta carta. Es demasiado buena. Carta buenísima para histórico y el limitado es un poco peor porque es más difícil que puedas barajar las cartas que no has querido, ¿vale? Entonces las vas a tener que robar a continuación. En histórico es muy fácil barajar y las dos cartas que has devuelto al mazo, barajarlas y olvidarte de ellas las dos que no querías, ¿no? Carta buenísima, buenísima. Cinco estrellas para construido. Y el limitado es bastante peor, pero tampoco es injugable. Investigación compulsiva por tres, conjuro. Robas tres cartas al jugador objetivo y luego ese jugador descarta dos cartas a menos que descarte una tierra. Creo que te puedes descartar dos tierras también si quieres, ¿vale? O sea, te tienes que descartar dos cartas a menos que descartes una tierra. Como dos cartas también son dos tierras, es válido. Lo digo, es como curiosidad. De acuerdo, esta carta funciona. No sé por qué ibas a querer descartarte dos tierras en lugar de una, pero yo qué sé. Que lo sepáis, pequeño truquillo. Esta carta es bastante buena. Lo que pasa es que es lo que os digo. En histórico hay mucha calidad de cartas. Hay muchos robacartas muy buenos. Entonces, no sé si llegará a haber juego una carta de por tres. Robas tres, descartas una o dos cartas. Seguramente, si se ve, es en algún mazo que abuse del cementerio. Pagas tres, robas tres y te descartas dos cartas que quieres que estén en el cementerio. ¿Sabéis? O sea, es para mazos de cementerio realmente este robacartas. Porque por ventaja de cartas tampoco es la gran cosa. Es una carta bastante buena, como digo, en construido para ese tipo de cosas. Y en limitado también. Incluso, aunque no tengas mucha sinergia con el cementerio en limitado, la carta está bastante bien. Por solo tres de mana mejoras tu mano. En cualquier caso, y te puedes descartar una tierra que te sobra y ya está. Muy buena mano. Muy buena carta. Contra hechizo. Cuando decimos la palabra contra hechizo en Magic nos referimos a cualquier carta que contrareste hechizos. Pero si decimos la palabra contra hechizo es por esta carta, el counter, el counter spell. Es la primera, la originaria, la mejor y la más importante de todas. Y va a estar prohibida en histórico. Es de esas siete cartas prohibidas. Así que no hay mucho que decir. Es una carta brutal en construido. Es mucho mejor de lo que parece realmente. Yo creo, sinceramente, que a día de hoy se podría dejar jugar en histórico y no pasaría nada. Pero está prohibida ahora mismo esta carta en varios formatos. Porque hace unos años era demasiado opresiva. Por dos manas azules contra estar cualquier cosa sin condiciones, sin pegas, era demasiado. Y se prohibió. Yo creo que a día de hoy ya contra hechizo ha quedado un poquito desfasado y ya no es tan bueno como era antes. Yo creo que lo podrían haber dejado en histórico y no habría pasado nada. Pero no han querido arriesgarse a que los mazos de control tengan demasiado poder. No quieren que el color azul sea demasiado poderoso. Por eso, esta carta habría sido hipotéticamente muy buena en construido. En limitado también es buena. Se puede jugar perfectamente en limitado si tienes una buena base azul en tu mazo. Pero como dicen, cuidado, el contra-espel es demasiado poderoso. Pero el lapsus no. El lapsus es igual, solo que cuesta en color de azul. Por tanto, es más fácil de jugar. Es más fácil de esplasear en cualquier mazo. Y hace lo mismo. Contraresta el hechizo objetivo. El hechizo queda contrarestado. Se anula. O sea, lo anula totalmente. Luego, si ese hechizo se contraresta, se pone en el top del mazo. Y el oponente, el siguiente turno, lo puede volver a robar y volver a jugarlo. Pero ha hecho el mismo efecto. El lapsus es una carta que es casi tan buena como un contra-hechizo. Y esto los viejos del lugar lo sabéis. Lo bueno que es el lapsus. Y porque es mucho más fácil de esplasear. Porque solamente cuesta un azul. El contra-hechizo tiene la pega del doble azul. El doble azul a veces te genera sus problemillas de maná y tal. Aunque hoy en día hay tantas tierras dobles y triples que no suele haber problemas. Pero siempre es peor doble azul que uno azul. Entonces el lapsus es una carta que es más fácil de esplasear en cualquier tipo de mazo. Aunque lleves un pequeño esplase azul. La vas a poder jugar fácilmente y hace el mismo efecto. Para este turno. O sea, quiero decir, si yo voy a ganar en este turno, el lapsus al tuyo ya está hecho el mismo efecto que el contra-hechizo. Se acabó la partida. Vale. Pero no la va a llegar a robar esa carta. Entonces esta carta no la han prohibido. El lapsus yo lo veo casi igual de bueno que un contra-hechizo. Y el anhelo de la mente. Esta carta está prohibida en todos los formatos. Ha sido prohibida en todos los formatos en los que ha estado. O prácticamente en todos. Y está restringida uno en vintage. Pero en histórico lo han dejado viva. Porque la gente dice, no, es que es muy difícil de jugar en histórico. Falta, digamos, lo que la rodea para que sea buena. Bueno, sí, falta. Ya veréis. Ya veréis. Esperad un par de meses. Ya veréis cómo está el formato de anhelo de la mente. Bueno, por 6 conjuro. Primero barajas tu mazo para que no te hayas colocado previamente alguna carta en el top. Y exilias la primera carta del mazo. ¿Vale? Esa carta hasta el final del turno la puedes jugar gratis. Dices, va, pero he pagado 6 y he gastado una carta. Entonces tampoco es. Y lo que me salga del top a lo mejor es una tierra. A lo mejor es un 1-1. ¿De qué sirve este anhelo de la mente? Pues que tiene tormenta. Por cada hechizo que hayas jugado previo a este otro. Puedes, bueno, copias el anhelo de la mente. O sea, si yo he jugado 3 hechizos este turno y luego tiro el anhelo de la mente. Se ponen 4 anhelos de la mente en la pila. Es decir, saco 4 cartas del top del mazo que voy a poder jugar gratuitamente. Entonces la idea es montar un mazo en torno al anhelo de la mente. Que yo pueda jugar varios hechizos en el mismo turno y culmine con 6 de maná con ese anhelo de la mente. Decís, ¿y cómo vas a jugar 4 hechizos si además es un anhelo de la mente? Pues muy fácil, hechizos que dan maná. O que dan maná o que al menos no cuesten maná. Que te quiten tanto como el que te dan. Generalmente hechizos que te enderezan permanentes. ¿Cuántos hechizos hay que enderezan permanentes ahora mismo en histórico? Hay un montón de hechizos que enderezan permanentes. Es muy fácil sacar 6 de maná en el tercero o cuarto turno y haber jugado 3 o 4 hechizos. Y además a lo mejor alguno te estáis pensando, vale, y si de esas 3, 4 cartas, 5 cartas que sacas con el anhelo de la mente, si saliese otro, pues el efecto se aumenta, claro. A lo mejor lanzas otras 3 o 4 hechizos gracias al primer anhelo, más otro anhelo que ya sería de 6, 7, 8 o lo que fuese. Y al final, ¿qué ocurre? Que generalmente un primer buen anhelo de la mente culmina en que juegas el mazo completo y ya está. Y jugando el mazo completo gratis, pues generalmente vas a poder ganar la partida porque es un mazo de combo. Esta carta es peligrosísima, es absurda, inconstruido, en histórico ya veréis cómo acaba prohibida y va a romper el formato seguro 100%, aunque digan que no, ya lo veréis, o sea, es cuestión de tiempo que se encuentre la forma de hacer que esto combe y que sea buenísimo y encima lo acompañan de cartas como el lapsus que combinan muy bien o cartas como el brainstorm, la inspiración súbita, o sea, tiempo al tiempo, ya lo veis. Enlimitado es injugable, enlimitado sí que es imposible que montes un mazo que pueda aprovechar esto. Negar, reditado por enésima vez, otra vez, yo creo que tengo ya, ¿cuántos negar hemos pagado ya en Magic Arena? Porque me parece bien que rediten cartas, pero que no me hagan pagar otra vez por ellas, ¿sabes? Que no me puedan salir de los sobres, ya tengo 5 negar distintos, tengo el negar de M19, el de M20, el de M21, el de Strixhaven ahora, el de no sé cuál. Negar, una carta muy buena, que en histórico ve algo de juego de base y de banquillo también, sobre todo de banquillo, es más interesante, y una carta que en limitado, quizás de base no merece mucho la pena llevarla, pero de banquillo quizás sí hay que tenerla en cuenta para meterla. Optar, igual, quinto o sexto o séptimo optar que tenemos en Magic Arena, que nos han vuelto a cobrar por quinta o sexta o séptima vez, ya no sé cuál, porque está, no sé si en Ixalan, luego está, bueno, está 3 o 4 veces más por lo menos, muy buena carta, eso sí, por un van azul, robas una, primero adivinas una, mejor dicho, miras la carta del top, la puedes dejar arriba o abajo, y luego robas una carta. Es un buen hechizo precisamente para buscar cartas concretas o para jugar varios hechizos en un mismo turno muy baratos, ¿vale? Hay cartas que se aprovechan de eso, y bueno, pues es una carta muy buena, ya lo sabéis, el optar siempre, siempre ve algo de juego ya sea en construido, y en limitado también merece la pena, sobre todo en mazos que tengan sinergia con robar cartas extras o lo que sea. Siguiente carta, venga, planificación estratégica. Pon en color azul un conjuro, mira las 3 primeras cartas del top del mazo, pones una en tu mano y las otras 3 en tu cementerio. Otra carta, como os podéis imaginar, muy buena, generalmente las cartas que no te cuestan carta, porque al menos robas una, ¿vale? Juego la carta y robo una. Y luego el resto al cementerio son muy buenas. Las cartas que tienen sinergias con cementerio, que tiran varias cartas al cementerio, son muy, muy, muy buenas. Pensad en cartas como Croxa, pensad en cartas de reanimación de criaturas del cementerio, pensad, yo que sé, mil cosas que se nos pueden ocurrir que tienen sinergia con los cementerios, ¿no? Hoy en día tenemos, o sea, el color azul, el color azul ya lo hemos dicho antes, aquí lo tenemos, la investigación compulsiva y la planificación estratégica van a hacer que los mazos rojos negros de cementerio, que hay ahora mismo en histórico que son buenos, vayan a meter un tercer color, que es el azul, para aprovechar y abusar de estas cartas que son también muy buenas, supongo, ¿eh? Como mínimo eso se me ocurre que va a ocurrir. Muy buena en construido y muy buena en limitado también, o sea, es que además miras tres y eliges una y te la quedas en mano, ¿vale? Y las otras dos que no te gustan al cementerio. Ya sé que cuesta dos y que es un conjuro, que si lo comparas con el Brainstorm, que es uno azul e instantáneo, hace algo parecido, solo que sin tirarlas al cementerio se lo faltaba, parece peor, pero no, no es peor, es mejor en según quemazo. Bueno, táctica de Tethered por cuatro, ojo, tres incoloros y un maná pirexiano azul. Los manás pirexianos tienen esta simbología y el maná pirexiano está aquí explicado. Ese maná pirexiano azul lo puedes pagar con un maná azul o sin pagar maná, pagando dos vidas. O sea, es decir, esta carta cuesta tres manás de cualquier color, tres genéricos y luego dos vidas. La puedes meter en un mazo rojo, en un mazo verde, en un mazo negro, la puedes meter en cualquier mazo, porque no es obligatorio pagar maná azul, ya que puedes pagar dos vidas por solamente tres manás, robas dos cartas y además proliferas. Proliferar es que puedes poner un contador extra en todos los permanentes o jugadores que tengan algún contador sobre él, de cualquier tipo que sea dicho contador, ya sean más unos más unos, contadores de veneno, contadores de tiempo, lo que sea el contador, porque hay millones de tipos de contadores. De vigilancia no tendría sentido, pero también podría valer, ¿vale? Esta carta es muy buena en construido, va a haber algo de juego en algún mazo seguro, ya lo veréis. Y luego en limitado también es buena. En limitado es buena per se, ¿vale? Pero adicionalmente si tienes alguna sinergia con contadores, pues va a ser todavía mejor. Distorsión temporal. Esta es otra carta brutalmente buena. Es un time walk, es decir, ganas un turno extra por solo cinco de maná a brodecia de conjuro. Solamente os digo que en estándar se está jugando ahora un time walk, la epifanía de Alrun, que cuesta siete. Y se está jugando. Ya la he visto jugar en histórico también la epifanía de Alrun, por cierto. Y en estándar y en histórico teníamos el nexo del destino que costaba siete para ganar un turno extra. Ya sé que era instantáneo y que creaba otras energías, pero es que no sois conscientes de que pagar dos menos por estos hechizos hace que esta carta sea muy interesante. Distorsión temporal se va a jugar seguro. Ganar un turno extra es buenísimo. Time walk, por cierto, el nombre de la carta en inglés, que quizás lo vais a oír por ahí muchas veces. Esta carta es buenísima, se va a jugar en histórico seguro. En limitado es buena también. Yo en limitado la metería en mi mazo. Seguramente ganar un turno extra es robo otra carta, juego tierra adicional, tengo una fase de ataque adicional. O sea, puede significar ganar la partida automáticamente. Rechazo en torbellino por tres instantáneo. Contraré está cada hechizo y habilidad de tus oponentes que estén jugando, a menos que pague cuatro por cada uno de ellos. A ver, la cosa más rápida que se me ocurre. Una crisis, por ejemplo. La crisis hidroide, que es un bicho que cuando lo juegas va otra habilidad suya a la pila. Primero está la criatura y luego la habilidad de robar X cartas, bueno, la mitad de X cartas, y ganar la mitad de X vidas, redondado hacia abajo. He dicho crisis ou la moj, por ejemplo. Vamos a decir una moj. Bueno, voy a decir crisis, que es un buen ejemplo. Es que quiero poner un nombre de ejemplo que más o menos todos conozcáis. Una carta que al lanzarla, lanza, dispara una habilidad. Al jugar esa carta se dispara automáticamente una habilidad. Crisis hidroide, que se jugó mucho el año pasado en estándar, se sigue jugando algo en histórico. La crisis hidroide, bueno, pero esta carta contrastaría todas las copias o todas las habilidades o todos los hechizos que hubiese en la pila esperando a resolverse. Esto lo digo también, ya sé que los viejos del lugar sabéis lo que es la pila perfectamente y conocéis este tipo de funcionamientos y tal, pero los jugadores nuevos están un poco perdidos con este asunto. Imaginad que el rival lanza un hechizo que se copia varias veces y hay como cuatro o cinco copias y se quedan esperando a resolverse, porque siempre que algo se lanza o sucede en Magic, siempre das la oportunidad al rival de responder. Imaginad que hay cuatro o cinco copias de algo. Esto las contrasta todas. Todas las habilidades y hechizos que estén en la pila, se llama, esperando a resolverse, los contrasta. A menos que el controlador pague cuatro por cada uno de esos hechizos o habilidades. Esta carta es buena en construido. Es una carta que, por cierto, contrasta. ¿Dónde está? Contrarresta el anhelo de la mente, el Mind's Desire y todas las copias de anhelo de la mente que pueda haber. ¿Vale? Este es un buen ejemplo. Las habilidades de las cartas de tormenta. Yo lanzo el anhelo de la mente, si he lanzado cuatro hechizos previos, se lanza el anhelo y otras cuatro copias más de ese anhelo de la mente. Entonces, con el anhelo de la mente y las cuatro copias en la pila, lanzas el rechazo en torbellino y contrarrestas todas las hechizos y habilidades que hay en la pila, a menos que pague cuatro por cada uno de ellos. Pues generalmente el rival no le va a quedar mana y es la gracia de esta carta. Esta carta es buena en construido y en limitado... Bueno, en limitado es un poco peor porque no va a haber varios hechizos en la pila y tal, pero es un counter. Es un counter que por tres paga cuatro más el otro. Así que no está tan mal. Para aquí están las versiones en japonés, las versiones alternativas de otras cartas de Strixhaven y vamos a pasar al archivo místico color negro. Remordimiento angustioso. Carta que tenemos en estándar, que se juega en estándar. O sea, carta que ya tenemos en Magica Arena, vamos. En histórico no se va a jugar. ¿Por qué? Porque en histórico ya hay quitacartas mejores. Uno, el confiscar pensamientos que ya tenemos. Y dos, un nuevo quitacartas que sale aquí, que es buenísimo. Así que la carta no va a haber juego en histórico y el limitado es un poco mediocrilla. Kid del destino. Por cinco, conjuro, eliges uno. O destruyes todas las criaturas que sean dragón o destruyes todas las criaturas que no sean dragón. Es otro efecto tipo ira de dios, pero de coste cinco, con una buena sinergia con dragones, pero mientras que no haya un mazo de dragones, esta carta no va a tener mucho sentido. En construido no creo que se juegue, en histórico. Y en limitado sí es buena. En limitado sí que es buena porque cualquier efecto ira de dios en limitado va a ser buena, aunque cueste cinco. Y ya no digamos, si tienes algún dragón en tu mazo y consigues matar el resto de criaturas, has triunfado, ¿vale? Con esta carta destruyes todas las criaturas que no sean dragón. ¡Bah! Ya la has liado. O con cartas, criaturas que sean cambiaformas también podría valer, ¿vale? Pero bueno, porque las cambiaformas tienen todos los tipos de criatura. Ya digo, no se va a jugar en histórico, salvo que algún día surgiese un mazo de dragones, que lo dudo mucho, en histórico. En estándar hubo mazo de dragones y no era malo del todo, pero ya para históricos más competitivo es más difícil que eso triunfe. Los dragones son muy caros de jugar, tienen que ser muy buenos y no son tan buenos y son muy caros y no. Y ya digo, en limitado cualquier efecto ira de dios es bueno. Siguiente carta, Ritual Siniestro. Una de las mejores cartas de la historia de Magic que va a estar prohibido en Magic Arena. En estándar y en histórico. Esta carta no va a ser legal, va a ser una de esas siete cartas prohibidas dentro del formato histórico. Por tanto, otra carta que os están vendiendo, que os están cobrando por ella y no la podéis jugar. Bien jugado. La carta sería buenísima, sería absurdamente buena de construido. O sea, muchas cartas de este archivo místico me están cobrando otra vez por cartas que ya tengo. Remordimiento Angustioso ya está en estándar ahora mismo. Bueno, muchas que hemos ido viendo. Ritual Siniestro sencillamente va a estar prohibido. O sea, a mí la verdad es que me deprimo un poco todo este asunto. Me siento un poco... No estoy muy feliz con el tema este de pagar por las mismas cartas, sea por quinta vez. Ah, solo es una infrecuente. Es que me da igual, es que es mi dinero. No quiero pagar otra vez por la misma carta, aunque solo sea una infrecuente. Esta es una rara, por ejemplo. O sea, ya sé. No, pero esta solamente te va a salir cuando tengas ya cuatro copias de las demás. Vale, pero me va a salir. Cuando tenga ya cuatro copias de todas las raras de esta colección, me van a empezar a salir estos rituales siniestros. Que es que estaré pagando por cartas que ya tengo. No, no es que no tenga. No es que tenga o no tenga. Es que está prohibida en el juego. O sea, ¿me estás cobrando por una carta que no puedo jugar? No entiendo. Bueno, da igual. Me pongo muy nervioso. El limitado sí es buena, ¿eh? El limitado metedla. Sacar mana ritual y un bicho de coste 3 en el primer turno o un bicho de coste 6 en el cuarto. O sea, es un acelerador de mana. Es muy bueno. De las mejores cartas de la historia del juego. Está prohibida en todos los formatos o restringido a una copia nada más en vintage. O sea, es decir, es muy buena. Por eso está prohibida en Magic Arena, ¿vale? O sea, no puede ser legal, es tan histórico. Tutor demoníaco. Lo mismo. Otra de las cartas, otra de las 7 cartas que está prohibida. Por solo 2 de mana, a velocidad de conjuro, buscas cualquier carta en tu mazo. No se la enseñas a nadie, te la pones en la mano sin enseñársela a nadie, ¿vale? Esta carta está prohibida, así que no hace falta que hablemos mucho de ella. Sería muy buena. Y el limitado, jugadla. El limitado te permite buscar la carta que desees. Tu bomba. La mejor carta del mazo. Mira, me la busco automáticamente en el segundo turno y ya te la puedo jugar cuando quiera. O una respuesta a lo que el rival tenga en mesa. Esta carta es increíblemente buena. Aunque no lo parezca, es muy buena por solo 22 de mana. Cuchilla fatal. Muy buena carta. Instantáneo por 2 de estudio de criatura objetivo que no sea negra, ¿vale? O sea, es más o menos como un terror, como un terror. Pero el terror tampoco podía destruir artefactos. Criatura es artefacto. Vamos, esta carta es muy buena. No sé si en histórico la vamos a llegar a ver jugar porque hay tantísimo removal. Que simplemente es otro más. Esta cuchilla fatal por 2 instantáneo destruye una criatura objetivo que no sea negra. A lo mejor no se llega a jugar en histórico porque, ya digo, hay mucha competencia en cuanto a los removals que hay. Hay muchísimos, ¿no? Es otro más simplemente. El limitado es muy buena. Metedlo siempre. Raro será que te encuentres un rival con una mono negra en limitado. Sería casi imposible porque siempre van a dos colores todos los mazos. Dos o tres colores. Es cierto que alguna vez te encuentras un loco de cuatro colores o de cinco. Un loco que va con un solo color. Pero sería rarísimo y muy mala suerte. La carta es buenísima en limitado. Y en construido también es buena. Pero ya digo, no sé si se jugará. Otra carta reeditada. La coacción que también la tenemos en estándar, en histórico. La han reeditado ya ocho veces. Yo que sé. Que nos van a volver a cobrar por ella. Por un mana negro, coacción, conjuro. Miras la mano del rival y le quitas una carta que no sea ni tierra ni criatura. Obviamente es buena en construido. Especialmente de banquillo. Y en limitado para banquillos también está bien. No la juguéis de base. Eliminar. Porque están todas las cartas. Esta carta también está en estándar. Por dos. Instantano. Destruyes criatura o planeswalker. De coste tres o menos. ¿Qué es mejor? Un eliminar o una cuchilla fatal. Están ahí. ¿Vale? Pero eso digo que hay mucha competencia en histórico. Otra carta que ya teníamos es muy buena. ¿Vale? En histórico de hecho se juega algo esta carta. Se seguirá jugando. Al igual que esta. Algo de juego. Verá. Que se juegue esta. O se juegue esta. Va a depender del metajuego. ¿Vale? Que sea mejor una u otra. Y el limitado también es bastante buena. Meterla en el mazo. Este es el quitacartas del que os hablaba. La Inquisición de Kozilek. Como si el color negro no tuviese ya tremendísimos quitacartas. Como si el confiscar pensamientos sacan ahora el otro quitacartas que está muy cerquita de la calidad del confiscar pensamientos. Es igual que el confiscar pensamientos pero sin pagar las dos vidas del confiscar pensamientos. Solo que eso lo puede quitar cartas de coste 3 o menos. La Inquisición de Kozilek es especialmente buena en formatos en los cuales los hechizos son muy baratos. No es precisamente el caso de histórico. En el caso de histórico hay hechizos baratos que son muy importantes. Pero una buena parte del formato, una buena parte de lo que determina el formato son hechizos también caros. Estoy pensando en Muxus de coste 6, Teferi de coste 5, Ultimatum de coste 7. Vamos aún así. Maná Inquisición. Te miro la mano, ya sé lo que tienes en la mano. Te quito tu mejor carta que vas a jugar en los tres primeros turnos porque te quito la de coste 3 o menos. Que no sea tierra y ya está. Esta carta yo creo que es un pelín peor que el confiscar pensamientos. Pero está muy muy cerca. Porque el hecho de no pagar dos vidas parece una tontería. Pero dos vidas son dos vidas. Al final contra un mazo agro, si tú estás cuando un mazo de control con confiscar pensamientos. Tiras el confiscar pensamientos, pagas dos vidas y ves que la mano del rival es una mono roja. Toda llena de chispas y dices ups. Vale, entonces esto es mejor contra una mono red, por ejemplo. Dado que le vas a quitar carta igualmente. Porque de coste 3 o menos le vas a quitar prácticamente cualquier cosa excepto filoascuas o cosas así. Y no pagar las vidas. Muy muy buena, muy buena para construido. Buenísima para construido. Se va a jugar muchísimo. Preparaos para ver mazos negros con 4 confiscar pensamientos y 3 inquisición o viceversa. Ahí andan las cosas. Ya lo vais a ver con 7 quita cartas. 7 o los 8 incluso. Y el limitado yo no la jugaría en limitado. De base seguro que no. Y de banquillo lo tendría en cuenta por si acaso es importante contra algún mazo. Firmar con sangre. Por dos negros el cuadro objetivo. Roba dos cartas y pierde dos vidas con juro. Esta carta no es mala. A veces llega a haber juego en construido. Yo creo que en histórico no va a haber juego porque hay cartas mejores ahora mismo. Pero la puedes usar para ti para robar dos cartas y perderías dos vidas. Pero también le puedes hacer perder dos vidas al rival y hacerle perder la partida. Es como anécdota. Porque dice el cuadro objetivo roba dos cartas y pierde dos vidas. No es muy importante ni es muy buena. El limitado yo creo que el limitado está bien. El limitado merece la pena jugarla si llevas una buena base de mana negra. Y el limitado y en construido algo de juego podría llegar a haber. No es mala carta del todo. Pacto corrompido por dos. Instantáneo. Exilias la primera carta del top del mazo. Y la puedes poner en tu mano a menos que tenga el mismo nombre que otra carta exiliada de esta manera. Puedes repetir el proceso hasta que pongas una carta en tu mano o exilias dos cartas con el mismo nombre. Lo que ocurra primero. Bueno, pues es una carta que como manipulador de biblioteca es que es instantáneo. Además, para mazos de combo y cosas así en histórico yo creo que va a haber juego casi seguro. Van a aprovecharla. Mazos que llevan negro la van a meter seguro. Mazos de combo o que busquen alguna carta específica. Y luego, mazos de combo que no lleven negro quizás empiezan a plantearse esplasear negro para pactos corrompidos e inquisiciones de Kozilek y cosas así. El limitado no es buena. El limitado no es buena por el tema este del funcionamiento que tiene la carta. Siguiente carta. Tarcillos de agonía. Esta es otra de las cartas que combina o que tiene tormenta. Por tanto, funciona muy bien con Anhelo de la Mente. Minds Desire por cuatro. Conjuro. El jugador objetivo pierde dos vidas y tú ganas dos vidas. Hace un drenar vida de dos que llamamos. Si has jugado nueve hechizos antes de lanzar este zarcillos de agonía has ganado la partida. Porque el oponente pierde 20 vidas y tú ganas 20 vidas. Es una de las cartas de combo de jugar muchos hechizos en un turno. Y que generalmente los mazos de Anhelo de la Mente pues llevan un par de zarcillos de agonía para ganar. Porque lanzas un Anhelo de la Mente de cinco o de seis. Enlazas con otro Anhelo de la Mente. Zarcillos de agonía de doce o de quince y has ganado automáticamente. Es otra carta muy peligrosa y que puede formar parte del combo de Anhelo de la Mente. El limitado no suele merecer la pena. Drenar vida de dos. Muy difícil que un mazo pueda aprovecharla. Así que en el limitado de Strixhaven menos aún yo creo. Construido va a ser muy buena. Seguro en los mazos de combo de Anhelo de la Mente supongo que es la que se jugará. Porque es la que con solo nueve hechizos más ganas. Diréis nueve son muchos. No son muchos cuando enlazas un Anhelo de la Mente con otro. Ya está. Ya tienes nueve hechizos jugados. Prácticamente. Ritos de pueblo. Otra carta que tenemos ya en Magic Arena que es muy buena. Se juega en estándar, se juega en histórico, se seguirá jugando. Y que en limitado es buena también. Por un bana negro, instantáneo, robas dos cartas. Lo único que tienes que hacer es sacrificar una criatura. ¿Qué carta vas a sacrificar? ¿Qué criatura? Pues una criatura tuya que no valga mucho. Una criatura tuya que vaya a morir. O una criatura que no sea tuya. Que le has robado al oponente y que la sacrificas. ¿Vale? Con, por ejemplo, reclamar el primogénito. La carta es muy buena. Vale, aquí tenemos las versiones alternativas de los dibujos en japonés. De estas mismas cartas. Vete a saber cuáles cada una. Yo no sé si está puesto en un negro. A lo mejor se le confisca el pensamiento. Ah, lo pone aquí debajo con acción, ¿vale? Bueno, o sea que cuando antes lo pasé también lo estuvisteis viendo. Además creo que están en el mismo orden que las hemos visto, ¿no? Y luego aquí vemos cartas alternativas de Strixhaven que ya comentaremos los próximos días. Venga, vamos a por el color rojo. Primera carta. Distorsión caótica por tres, instantáneo. El propietario del permanente objetivo lo baraja en su mazo. Y luego muestras la primera carta del top del mazo. Si es un permanente, lo pone en juego. Esta carta es bastante buena. Yo creo que va a haber juego en histórico. Básicamente, ¿qué permanente tienes ahí que me moleste? Un Ugin. Pues mira, distorsión caótica a tu Ugin. Muestra la primera carta del top. ¿Es un choque? Pues no pasa nada. ¿Es un permanente? ¿Es una tierra? Lo pone en juego. ¿Es un Ugin otra vez? Pues lo siento, ha salido mal la jugada. El caso es que por solo tres de mana y a ver, te permite quitar cualquier permanente del juego. Sea cual sea. Y eso el color rojo no lo puedo hacer habitualmente. Y eso es tremendamente bueno, ¿vale? También lo puedes hacer con un permanente tuyo. Si primero me lo van a matar, pues hago distorsión caótica a ver qué pasa. El caso es que el propietario de ese permanente va a mostrar la primera carta del top. Y esa carta del top, sea la que sea, si es un permanente, la pone directamente en juego de gratis. O sea que puede salir perdiendo. Puede que le quites un 3-3 y le pones un 8-8 y sales perdiendo. Pero puede salir un instantáneo, un conjuro, una tierra y al final has salido ganando. La carta es muy buena. Yo creo que va a haber juego. Yo creo que va a haber bastante juego. De hecho, es una razón para que los mazos monorojos de control que ya empiezan a aflorar por ahí por histórico, lo estaréis viendo, sean aún mejores. Y para el limitado, el limitado es un pelín más peligrosa porque nunca se sabe lo que puede salir del top del mazo. Pero el limitado yo creo que también merece la pena jugarla. Reclamar al primogénito. Ana, precisamente, hablando del rey de Roma, estaba hablándolo precisamente, reclamar al primogénito en combinación con ritos del pueblo. Justo. Reclamar al primogénito. No sabía que la habían reeditado. Por cierto, otra carta reeditada que ya está en estándar y en histórico que se juega en los dos formatos y que es muy buena. Ganas el control de una criatura del oponente. Bueno, un hombre mejor dicho, ganas el control de una criatura. Puede ser del oponente o puede ser tuya, en cuyo caso no pasa nada. Pero de coste 3 o menos tiene que ser, ¿vale? La enderezas y gana prisa hasta el final del turno. Por cierto, ¿os acordáis antes cuando dije lo de en el amén de la mente? Dije, ahora mismo, en Magic Arena, hay muchos hechizos de enderezar. Reclamar al primogénito es uno de ellos. Por ejemplo, yo tengo un elfo de Anwar, por poner un ejemplo cualquiera. Un elfo de Anwar por un mana verde es un 1-1 que lo giras y da un mana verde. Entonces yo, por ejemplo, si tengo varios hechizos de este estilo, tipo reclamar al primogénito, puedo enderezar ese... O sea, sacar mana con el elfo, enderezarlo, sacar mana, enderezarlo tal, varias veces, sacar mana suficiente y jugar varios hechizos y hacer anhelo de la mente de 4, de 5, de 6, perfectamente de tercer, cuarto turno. Bueno, muy buena carta, muy buena carta en construido, muy buena carta en limitado, se juega mucho, pero es una reedición que ya tenemos actualmente. Bueno, pues aquí tenemos el Fadeless Looting, saqueo infiel por un mana rojo. ¿Por qué sacan esta carta? Esta carta es demasiado buena, esta carta no la han prohibido y debería estar prohibida. De hecho, esta carta está prohibida en Modern, por ejemplo, porque es demasiado buena. Conjuro por un mana rojo, robas 2, descartas 2 y diréis, ah, bueno, es simétrica, no es tan buena, eso es lo que pensaron durante mucho tiempo hasta que al final Modern se convirtió en un formato espantoso en parte por culpa del saqueo infiel, del Fadeless Looting, porque es un roba 2 por un mana rojo. Dicen, no, no, pero tienes que descartar P2. Sí, pero es que el color rojo o al mazo adecuado, mejor dicho, le da igual descartarse de 2. Pensad en un mazo de croxas, descarto croxas, ya te los jugaré luego desde el cementerio. O sea, es como roba 2 por un mana rojo. Es más, no es un roba 2, es una especie de roba 4 por un mana rojo. ¿Por qué un roba 4? Porque 2 van a mi mano y las otras 2 que van al cementerio, mi intención es jugarlas de alguna manera desde el cementerio. Es como si tuviese acceso a 4 cartas por un único mana rojo. Y vamos un paso más allá, no solamente es súper eficiente en ese sentido, no es por un mana rojo un roba 4 por un mana rojo, sino que además la propia carta en sí tiene retrospectiva 3. Es decir, la puedo jugar otra vez desde el cementerio ando 3 y vuelves a robar 2 y vuelves a descartar 2. O sea, es un motor de robo de cartas y de cementerio salvaje. Los mazos, Rakdos o Junt, Sacrifice de cementerios van a volverse loquísimos con este tipo de cartas. Esta carta está prohibida en modem, solamente os digo eso, ¿de acuerdo? Se estuvo pidiendo durante meses y años incluso que esta carta se prohibice en modem porque habilita demasiado fácilmente los mazos que abusan del cementerio y en histórico, en histórico acabará prohibida, es que es muy buena, es que no entiendo por qué sacan estas cartas, no entiendo por qué me sacan cartas como saqueo infiel, las dejan legales en histórico en lugar de prohibirlas, como por ejemplo las espadas en guadañas. No creo que las espadas en guadañas sean mejores que el saqueo infiel. O incluso, si me apuras hasta el demonic tutor, no creo que sea mejor que un saqueo infiel para el mazo adecuado, claro, en línea general sí que es mejor unas espadas en guadañas, en línea general sí que es mejor un demoníctor, cierto, en línea general pero es que esto potencia los mazos de cementerio de una forma absurda. Carta buenísima en construido e incluso buena en limitado a poquita sinergia que tengas con el cementerio. Metralla. Otra carta de tormenta. Por dos, hace un daño a cualquier objetivo. Y diréis, ah, mira, otra carta de tormenta. Se copia por tal hechizo previo que hayas jugado pero solamente cuesta dos pero hace solo un daño. Hacen falta 19 hechizos más para ganar con la metralla. ¿Vale? Por eso es un poquito peor como un condition pero es otra un condition más de tormenta. Otra más que sumar. Además puede hacer daño a cualquier objetivo. Puedes matar criaturas va haciendo daño a cualquier número de objetivos distintos que tú desees, ¿no? Con las copias. La carta es muy buena en construido a mazos de combo. Ya la veréis cómo se va a jugar en mazos de combo. Hay mazos de combo que te juegan 20, 10, un millón de hechizos los que quieran una vez que montan el combo. Y luego tiran la metralla con millones de copias, por ejemplo. O sea, no es imposible. Y en limitado no es mala del todo. ¿Por qué? Porque son daños sueltos. Imaginad en limitado como solamente cuesta dos de maná. Es fácil llegar a un quinto, sexto turno, jugar dos hechizos y una metralla. Así que son tres copias de metralla. Son tres daños divididos y eso es aprovechable. Entonces en limitado no es mala del todo sobre todo en un mazo adecuado. Un mazo así con optar con hechizos baratos que en un mismo turno puedas lanzar dos, tres hechizos. Esta carta no es mala del todo para el limitado. En construido obviamente es buenísima. Aumentar la venganza por dos rojos instantáneo. Copias un instantáneo o conjuro objetivo que tú controlas. Si ese hechizo fue lanzado desde un cementerio en vez de eso lo copia dos veces. Puedes elegir nuevos objetivos para las copias. O sea, esto es el típico fork aumentar la venganza pero potenciado para cementerios. O sea que puedes copiar por ejemplo un saqueo infiel con mana rojo del saqueo infiel y dos manas rojos del aumentar la venganza estarías robando seis cartas descartando seis en el tercer turno. Y luego encima tiene retrospectiva cinco. Y es instantáneo. Lo puedes jugar con retrospectiva desde el cementerio en cualquier momento pagando cinco y volver a copiar un instantáneo conjuro que tú controles que si encima lo has lanzado desde el cementerio lo copia dos veces. Bueno, aquí me he flipado porque he dicho que lo copiaré dos veces el saqueo infiel solamente si lo juegas en el cementerio. Harían falta tres y dos cinco de mana. Perdón, ahí lo he dicho mal. Esperamos que en el tercer turno puedes hacer saqueo infiel aumentar la venganza desde la mano el saqueo infiel y harías roba cuatro descarto cuatro. Lo de robar seis descartar seis sería ya con cinco de mana que tampoco es ninguna locura. Carta muy buena para construir o para mazos que utilicen el cementerio de una u otra manera. Pensad por cierto en el arcanista de la horda del terror y esta carta y el limitado no, el limitado es donde no donde este tipo de cartas en el limitado nunca acaban mereciendo la pena porque tienes que lanzar un instantáneo en un conjuro el limitado no es tan fácil llevar muchos instantáneos o conjuros llevas muy poquitos realmente en un mazo de limitados seis, siete, ocho como mucho instantáneos o conjuros y luego luego además que tengas mana suficiente para lanzarlo copiarlo aunque tienes otro expectivo y lo puedes volver a jugar desde el cementerio otra vez pero aún así y luego tenemos el enfurecer que es otra reedición que también la tenemos en estándar y en histórico una carta que algo de juego ve de vez en cuando en mazos rojos muy agresivos mazos de pluma por ejemplo se puede meter más tres, más dos por un mana rojo a velocidad instantánea es el cuasi crecimiento gigante el cuasi giant growth es una carta que es decente que es decente en construido algo de juego suele ver en algún mazo rojo de estos súper mega agresivo y el limitado igual el limitado es un buen truco de combate por un solo mana rojo más tres, más dos te puede ayudar a ganar una partida o una fase de combate o lo que sea vale esta carta me da mucha pena me da mucha pena ver como en histórico han prohibido cartas como esta el relámpago por un mana rojo hace tres vale tenemos el choque el choque es una reedición por cierto por un mana rojo hace dos a cualquier objetivo esta carta es válida vale la permiten la han reeditado por cierto 40 veces también o sea también tengo yo 80 choques ya distintos en magic arena y esta por un mana rojo hacer tres lo ven demasiado poderoso y la han prohibido en cambio cartas como el brainstorm es decir la inspiración súbita el mind's desire es decir el anhelo de la mente esas no hay problema o la inquisición de Kozilek esas pueden estar en histórico no son poderosas o si nos ponemos como en cartas como metralla sequencial o sea estoy hablando de cartas que están prohibidas en uno o en múltiples formatos vale como el anhelo de la mente cartas que están prohibidas en muchos formatos las han permitido en histórico en cambio el relámpago que jamás jamás ha estado prohibido nunca en ningún tipo de formato y ha estado en todos los formatos ha estado en estándar en extendido en modern en el viejo extendido en legacy en tipo 1 y medio en vintage en tipo 1 en todos los formatos ha estado esta carta legal jamás ha sido prohibida pero cuidado en histórico esto rompería todos los formatos esta carta no puede estar ya sabéis que me enfadé mucho con este tema no estoy nada contento mucha gente no está contenta con esto porque es un absurdo no tiene sentido y dentro de 2 meses veremos prohibiciones de cartas que han sacado en esta colección y el relámpago seguirá prohibido porque no van a no van a recular claro no van a decir ahora ah pues ahora ya si es legal el relámpago así que estoy muy fastidiado con este tema es más tarde o temprano el relámpago lo van a reeditar en estándar tiempo al tiempo ya veréis como en alguna colección de los próximos 2 o 3 años reeditan el relámpago será legal en estándar y no pasará nada pero ahora están aquí fastidiando a la gente con lo del relámpago prohibido no quiero seguir hablando del tema así que jugadla siempre que podáis en limitado y en construido desgraciadamente en magic arena nos van a cobrar por una carta que es rara además el relámpago por cierto era común era común aquí te la suben a rara y encima voy a pagar dinero por una rara que no me dejan jugar es genial estoy contentísimo con esto poder de mid 6 por 4 es un conjuro exilias la carta objetivo que sea un instantáneo conjuro de tu cementerio y por cada carta exiliada de esta manera la copias vas a exiliar una vas a copiar esa carta puedes lanzar la copia sin pagar su coste de mana vale es decir siempre tengo un ultimátum de coste 7 con el poder de mid 6 desde la mano lo juego y copio el ultimátum por 4 juego algo de coste 7 se va a jugar esta carta evidentemente se va a jugar hemos visto además con qué carta se va a jugar con esta por ejemplo saqueo infiel mana saqueo infiel robo 2 descarto 2 con descarto 2 conjuros instantáneos de coste 7 8 o cualquier burrada cuarto turno poder de mid 6 por 4 juego un hechizo de coste 7 o de coste 8 y luego por cierto el poder de mid 6 no va al cementerio se exilia tiene sobrecarga 8 es decir que puedes lanzar este hechizo por su coste de sobrecarga en lugar de pagar 4 pago 8 y de aquí viene su texto un poco extraño la primera línea y la segunda línea si lo haces cambias su texto reemplazando la carta objetivo por cada carta es decir si pagas 8 de mana por este hechizo exilias cada carta de instantáneo o de conjuro de tu cementerio y por eso dice la frase por cada carta exiliada de esta manera la copias podrías lanzar todas las instantáneos o conjuros desde tu cementerio Karatis básicamente y luego se exilia esta carta la carta es muy buena el poder de mid 6 yo creo que va a haber el juego es que esta carta es otra carta peligrosísima para Histórico en Histórico han sacado una cantidad de cartas de combo de tormenta y además cartas como poder de mid 6 y alguna más que hemos comentado y que vamos a comentar que dices ¿por qué? ¿por qué os queréis cargar el formato? ¿por qué queréis que sea injugable dentro de dos semanas este formato y que dentro de un mes tengamos que hacer seis prohibiciones o que sea injugable el formato y luego me prohíbes cartas como el relámpago? no lo entiendo bueno la carta es buenísima en Construido y es hasta buena en Limitado ¿vale? Choque obviamente una carta muy buena para Construido y muy buena para Limitado que se jugará y se jugará para siempre lo apena que es la sexta vez que voy a tener que pagar dinero por el choque Lluvia de Piedras esto es bastante llamativo hacía muchos años que no se editaban Petatierras cartas Destruye Tierras de coste 3 de coste 4 sí pero de coste 3 esta carta es uno de los mayores representativos de las cartas Rompetierras de todos los tiempos la Lluvia de Piedras es muy buena pero por sí sola no se va a jugar porque haya una Lluvia de Piedras generalmente los mazos de Romper Tierras han estado muy mal vistos por Wizards of the Coast y por eso lleva ya muchos años que no saca ningún tipo de Lluvia de Piedras ningún tipo de hechizo de coste 3 o menos que pueda romper tierras porque son muy injustos y sobre todo son muy frustrantes si tú a un jugador le rompes las tierras no puedo jugar a hechizos no le estás dejando ni siquiera jugar entonces decidieron que era demasiado frustrante y las quitaron todas las Lluvias de Piedras o hechizos baratos hay Lluvias de Piedras sí pero de coste 4 porque a coste 4 ya no rentan de hecho las hay en estándar en histórico las hay por coste 3 esas cuando empiezan a ser ya dañinas para el formato por eso sorprende un poco que las saquen sin embargo como es el único efecto de este estilo de coste 3 o menos dudo mucho que vaya a surgir un mazo de Petar Piedras porque es que no hay elementos para Petar Piedras salvo ahora mismo esta Lluvia de Piedras pero es interesante que la hayan sacado y puede dar pie en un futuro a mazos que ataquen la base de mana de los rivales teniendo en cuenta que a ver mana elfo o mana Lluvia de Piedras es una salida muy brutal el problema es que faltan más Petar Piedras baratos ¿no? a lo mejor habría que intentarlo habría que probarlo ya veremos para Limitado es una carta que en general de base no merece la pena llevar por cierto era una común que ahora reditan como rara ¿vale? por cierto eso ha ocurrido con muchas ni lo he mencionado pero muchas de las cartas que hemos visto eran comunes y las reditan como raras bueno el caso es que está para Limitado para algún banquillo si el rival tiene una tierra con alguna habilidad buena o tiene una base de mana muy delicada por ejemplo 3 o 4 colores y tal merece la pena meterlas luego al banquillar en Limitado pero de base yo creo que no merece la pena entusiasmo ante la posibilidad otra carta que también es una reedición que ya tenemos en estándar y en histórico por 2 instantáneo descartas una carta como coste si no no puedes jugarla tienes que descartar una carta de tu mano y además el efecto es que robas dos cartas la carta que es buena en construir es buena en Limitado se juega y siempre algo de juego bien limitado también ira de Urza por 3 instantáneo este hechizo no puede ser contra el estado hace 3 puntos daño a cualquier objetivo ¿vale? pero si pagas el estímulo que es 9 más o sea es decir si pagas 12 en total por esta ira de Urza hace 10 puntos de daño repartidos como quieras ¿dices repartidos como quieras? ah no 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 miento lo de repartidos como quieras me lo he inventado me lo he inventado a un objetivo hace 10 daños el hechizo no puede ser contra el estado y además el daño no puede ser tampoco prevenido si has pagado el estímulo esta carta a día de hoy en construido no creo que vaya a ver el juego vale el Limitado es muy buena el Limitado por 3 hacer 3 está genial a ver nunca vas a poder pagar el estímulo de esta carta y en Limitado si llegas a tener que pagar el estímulo de esta carta si llegas a poder jugarlo es que no va a ocurrir vale no va a ocurrir son 12 de mana es casi imposible y en construido esta carta cuando estuvo en estándar no me acuerdo en que estándar estuvo estuvo en el estándar de Odisea puede ser si no recuerdo mal estamos hablando del año 2002 era muy buena era muy buena muy buena se jugaba en aquel estándar porque se juntaban 12 de mana y mataban con esto no se podía contrarrestar o sea había unos mazos que juntaban mucho mana muchas tierras había muchas formas de generar mana extra estaba el despertar de Mirari por ejemplo y acabamos jugando estas cartas con 12 de mana y era un hechizo que no se puede contrarrestar y que el daño no se puede prevenir entonces básicamente con 10 de daño mataban pero a día de hoy ya para histórico es demasiado lenta y no es suficientemente buena pero vamos en construido no la vais a ver jugar supongo y el limitado tampoco el limitado quiero decir limitado sí la parte de 3 quiero decir lo que no vais a ver es pagar el estímulo limitado la carta es muy buena para el limitado por 3 hacer 3 ablación instantánea o cualquier objetivo está guay vale bueno aquí están las versiones japonesas otras cartas alternativas con diseños alternativos de Strixhaven que veremos los próximos días pasamos al color verde al final me sale más de una hora de vídeo inevitablemente siempre cosecha abundante por un mana verde conjuro eliges tierra o no tierra vale dices tierra o no tierra y entonces muestras las primeras cartas de tu mazo hasta que muestres una carta del tipo elegido la pones en tu mano y el resto de cartas en el fondo del mazo aleatoriamente o sea es decir que necesito tierra pues digo tierra y robo tierra seguro que no necesito tierra porque ya tengo muchas dices no tierra y entonces robas cartas bueno mires muestras cartas del top del mazo hasta que encuentras una que no se tiene y te la pones en mano la carta no es mala es un buen manipulador biblioteca que yo creo que algo de juego acabará habiendo inconstruido y el limitado también merece la pena llevarla sobre todo para esas situaciones en las que es que es muy buena de primer turno de primer turno o casi de cualquier turno por humana verde la ciclas y buscas lo que quieras tierra o no tierra es buena carta en cualquier caso tanto para construido como para limitado otra carta similar impulso aventurero por humana verde conjuro miras tres cartas del top del mazo y puedes mostrar una criatura o una tierra y ponerla en tu mano y el resto en el fondo del mazo es parecida en el fondo podéis pensar ¿verdad? es parecida el problema de esta carta es que si te salen tres instantáneos del top no te llevas nada ni tierra ni criatura claro normalmente en construido es una carta más floja yo creo el limitado va a estar mejor el limitado seguro que te digo si en tu mazo llevas cuantos instantáneos o conjuros o encantamientos o artefactos vas a llevar siete o ocho cartas o sea vas a llevar quince criaturas vas a llevar diecisiete tierras y ocho cartas que no son ni tierra ni criatura entre tres es casi imposible que no te salga algo y siempre este impulso aventuro va a surtir un efecto similar al de cosecha abundante ¿vale? canalizar el mítico channel habéis oído hablar de la famosa tienda y página web y canal de youtube llamado channel fireball bueno es por esta carta el channel fireball era un combo que existía en los primeros tiempos de magic y que era de lo mejor que había era una locura no voy a ponerme aquí a explicarlo porque ya lo conocéis y si no buscadlo en google poned channel fireball y veréis lo que es vale vale da igual es una cosa que todo el mundo debería conocer y que podríamos hacer un vídeo entero hablando de ese combo y de lo que ha supuesto en la historia del juego el caso es que por dos verdes conjuro esta carta está prohibida ¿vale? esta carta es de esas siete cartas del archivo místico que van a estar prohibidas hasta el final del turno puedes pagar una vida en cualquier momento en que pudieras activar una habilidad de maná o sea en cualquier momento básicamente porque las habilidades de maná las puedes activar en cualquier momento o sea te da resumiendo un maná incoloro este símbolo por cierto es el símbolo de maná incoloro ¿vale? pues te da un maná incoloro por cada vida que pagues o sea que si pago 19 vidas no me muero y me da 19 de maná tal cual o sea yo en el segundo turno puedo hacer bosque canalizar ugin de segundo turno y solo he pagado 8 vidas y tengo ya un ugin o sea es decir ya te he ganado quiero decir he perdido 8 vidas y que estamos en el segundo turno a ver como te levantas ese ugin de ahí o puedo hacer sacar 18 de maná y hacer ugin ulamog te quito las dos tierras que tienes y tengo un ugin en mesa y un ulamog que te va a matar en dos ataques bueno esta carta obviamente es absurdísima o sea puedes tener 19 de maná en el segundo turno está prohibida está prohibida en todos los formatos por cierto en vintage está restringida ojo en vintage ya no está restringida una copia yo creo que si ¿no? es que hace muchos años que ya no toco vintage el caso es que está prohibida y restringida en todos los formatos eso seguro y es una carta absurdamente buena en limitado es muy buena también lógicamente en limitado jugadla si os sale pero en construido va a estar prohibida así que no hace falta que hablemos de ella sería brutísima sería demasiado cultivar otra reedición más que tenemos en estándar que es muy buena ¿vale? en histórico no creo que la vayas a jugar porque es un poquito lenta para histórico por tres buscas dos tierras una la pones en juego girada y la otra en tu mano buena carta para construido y la digo para estándar para histórico no creo que se juegue no creo que merece la pena de hecho no se juega en histórico no tengo que andar aquí teorizando no se juega en histórico y el limitado es buena sobre todo en mazos que necesiten una base de mana que tengan una base de mana complicada que lleven tres o cuatro colores que lleven hechizos muy caros el cultivar es bueno en ese tipo de mazos no es bueno en cualquier mazo el cultivar del limitado armonizar por cuatro robas tres cartas esta carta yo creo que salió en caos planar si no recuerdo mal en caos planar lo que hicieron fue mezclar ideas al blanco le dieron el counter que vimos antes este caos planar también al verde le dieron hechizos de robar cartas un poco porque era un caos de planos como que se empezaron a mezclar los colores entonces por cuatro robar tres en azul sería una carta no mala del todo sería mediocre no para histórico para histórico seguro que no no la vais a jugar en histórico el limitado es buencilla yo creo que merece la pena jugar al limitado si os sale abrazo crossano por tres instantáneo que tiene una habilidad llamada fracción de segundo split second en inglés esta carta digamos que no se puede responder a ella resumiendo siempre que el oponente o siempre que tú lanzas algo el otro jugador puede responder puede lanzar un hechizo activar una habilidad o lo que sea bueno pues con las cartas que tienen fracción de segundo split second no se puede o sea no puede ser contrarrestada de esa manera o no puede ser respondida ni nada de eso bueno pues destruye el artefacto encantamiento objetivo es una buena carta para construido la vais a ver jugar en banquillos nada de base no va a merecer la pena pero banquillos sí porque no se puede contrarrestar entonces si el oponente tiene una respuesta para cuando me vaya a romper el artefacto con el peta artefactos abrazo crossano no hay más que decir bueno y en limitado igual para algún banquillo tenerla en cuenta porque es una buena carta vamos a ver siguiente carta orden natural natural order también está prohibida la han prohibido en histórico es de esas 7 cartas que están prohibidas es que es tremendamente buena por 4 conjuro como costa adicional para lanzar este hechizo sacrificas una criatura verde generalmente un elfo llano o armada elfo y orden natural de tercer turno bueno buscas en tu mazo una criatura verde y ponla en el campo de batalla y luego baraja sin ir más lejos criatura verde que tenemos ahora mismo en magica arena brutísima por ejemplo pues tenemos por ejemplo el a ver si me sale el behemoth casco cráter el behemoth como se llama el crater hood crater hood behemoth en inglés bueno el behemoth casco cráter que cuesta 8 que da más x más x a todas tus criaturas o sea estaréis ganando de tercer turno con el floyanawars seguramente con un behemoth casco cráter esta carta es absurdamente buena tenemos también además hay otra hay un jabalí también de coste 8 que también da más 2 más 2 arrollar prisa yo que sé un montón de cosas a tus criaturas que también matas y con el behemoth pasa lo mismo tiene prisa es un 5-5 arrolla más x más x a todas tus criaturas donde x es el número de criaturas sabes a qué me refiero la orden natural dices bueno pero hay que pagar 4 jugar esta carta sacrificar una criatura verde y solo puedes buscar criatura verde pero es que ahora mismo ya en histórico hay criaturas verdes brutísimas que darían la victoria automáticamente y esta carta se puede jugar perfectamente de tercer turno en histórico demasiado buena el limitado es muy buena también además te puedes buscar la carta verde la criatura verde que necesites que el rival tiene no sé qué me busco esta que el rival tiene no sé qué me busco esta otra es buena carta por eso está prohibida en histórico y es muy buena es tremenda y el limitado también es jugable cuando se usa el limitado dictado primordial por 5 este es uno de los dictados originales de los cryptics de los comandos perdón digo de los cryptics de los comandos el más famoso el cryptic command que es el azul el verde en su momento en estándar se jugó bastante porque los formatos estándar normalmente son lentos y por 5 jugar un conjuro que hace esto está bien para histórico no creo que pase el corte el limitado es muy bueno eliges 2 de entre las 4 opciones que te dan ganar 7 vidas poner un permanente que no se atierra en el top del mazo o sea te quitas cualquier permanente del medio ya sé que luego lo va a robar pero de momento te lo has quitado del medio el jugador objetivo baraja su cementerio y su biblioteca o sea te quitas cementerios peligrosos de crocs y movidas de esas del medio o buscas en tu mazo una criatura y la pones en mano le digo que esta carta en estándar en su momento se jugó era buena contra cementerios buena contra cualquier permanente ganas vidas buscas una criatura eliges 2 de las 4 opciones las 2 que más te interesen para histórico es muy lenta yo creo no va a merecer la pena en histórico hay cosas mejores si tienes que ir contra cementerio hay cosas mejores contra cementerios si quieres ir contra permanentes hay cosas mejores si quieres ganar vidas hay cosas mejores o sea siempre hay algo mejor que esto en cualquier aspecto en histórico par 5 de mana es mucho el limitado es buena yo creo que el limitado merece la pena jugar este tipo de hechizo reverdecer ah bueno el reverdecer es el regrowth no sé si el regrowth si que estaba en español verdad no es la primera vez en la historia que será en español el regrowth es otra de esas cartas míticas de la historia de este juego queridísima que se ha jugado durante muchísimos años y que durante muchísimos años forma parte de del olimpo de las mejores cartas del juego por dos manás conjuro regresas una carta de tu cementerio a tu mano esta carta hoy en día ya no es tan poderosa como antes pero esta carta en su día pues no sé si fue restringida restringida sí de hecho sigue restringida uno en vintage esta carta está restringida una copia para evitar muchas pílulas con el cementerio vale y en formatos más normales estándar histórico y tal aunque esta carta va a ser legal en histórico por cierto no hay no está en la lista de prohibidas vamos es una carta que ya no va a haber juego ya no va a haber juego en histórico no creo me sorprendería mucho que esto llegase al juego y el limitado te la puedes meter pero también lo mismo no merece mucho la pena no es tan buena como lo era antaño velo de piel de serpiente otra redirección instantáneo por un mana verde pone un contador más uno más uno sobre una criatura que controlas y le da antimaleficio es decir que el oponente no puede hacerle objetivo con hechizos o habilidades una muy buena carta para construido que de hecho algo de juego ve y el limitado también es muy buena porque proteges a la criatura el oponente la va a matar pues le das antimaleficio y se contrarresta el hechizo vale porque no puede ser objetivo capear pues ahí para construir el limitado muy buena vale capear el temporal por dos instantáneo ganas tres vidas y tiene tormenta otra carta más con tormenta la menos útil ¿por qué? porque aunque puedas ganar muchas vidas incluso miles o lo que sea o infinitas o lo que sea que puedas ganar vidas con este tipo de carta que también puede servir para ganar porque si el oponente no puede ganarte pero generalmente las cartas de tormenta buenas son aquellas que matan al rival ¿no? no que te den muchas vidas entonces de las de tormenta es la menos peligrosa no creo que la vayamos a ver jugar en construido ni en limitado no merece la pena tampoco vale nos quedan tres o cuatro cartitas más que son las multicolores vamos hacia abajo aquí las tenemos tenemos extraer la chispa blanco negro esta carta es otra reedición más que la tenemos de la guerra de la chispa por instantáneo por dos blanco negro exilias un permanente de coste cuatro o más es una carta que es buena a día de hoy en mi histórico no me atrevería a jugarla de base pero sí de banquillo se puede ver perfectamente contra hechizos grandes contra permanentes grandes quiero decir de coste alto electrolizar una carta muy buena en la historia de este juego por tres de maná instantáneo hace dos puntos de daño divididos como elijas entre cualquier objetivo cualquier número de objetivos y robas carta es una carta que a ver en su momento en su estándar incluso en modern pues que vio juego pero Magic ha evolucionado mucho y ahí es un poquito más floja de lo que era antes me sorprendería que la llegásemos a y además es buena es buena si hay muchas criaturas que aguanten uno en el formato sobre todo es por eso que hay criaturas que aguanten uno creo que no es el caso de histórico así que aunque es una carta muy buena electrolizar me sorprendería llegar a verla en histórico tampoco me sorprendería mucho si la viese pero no creo que se juegue ahora mismo hay cosas mejores es muy contundente histórico o sea lo mismo que enfrentas a Goblins te mata de tercer turno y a lo mejor no he dado tiempo ni jugar a electrolizar quiero decir en limitado es muy buena en limitado si la tenéis meterla siempre porque como mínimo haces dos daños robas carta ya está a velocidad instantánea o sea la ciclas robando carta y encima haces dos daños como repartidos como quieras es muy buena otra reedición más la espiral de crecimiento por dos instantáneo robas carta y puedes poner una tierra de la mano en juego otra reedición más de otra carta que se juega algo en histórico B de juego en estándar se jugaba muchísimo en su momento y ahora en histórico se juega algo en limitado es buena también merece la pena sobre todo esta carta es buena sobre todo en limitado si tienes un mazo de costes altos y con muchas tierras yo diría que tengas 18 tierras en el mazo los mazos típicos de limitado tienen 17 si tienes 18 y esta carta ya entra con 17 tierras seguramente no salvo que tengas alguna forma de subirte las tierras a la mano otra de las mejores cartas de la historia del juego hélice de relámpagos por rojo y blanco instantáneo hace 3 daños veis aquí la parte del relámpago la parte del relámpago roja hace 3 puntos de daño a velocidad instantáneo a cualquier objetivo y esta carta no la han prohibido si la han dejado legal pero claro porque ya es híbrida guarda rojo y blanco en un mismo mazo ya es más complicado y además ganas 3 vidas es un hago 3 a cualquier objetivo y gano 3 vidas es muy buena carta es muy buena carta va a haber juego seguro algún mazo rojo blanco la va a aprovechar algún mazo rojo blanco agresivo o incluso los mazos de control y es kai rojo blanco con azul esta carta es un buen removal contra criaturas pequeñas pensad en esos mazos de goblins que encima o mazos monorojos agresivos o elfos o mil cosas que encima te da 3 vidillas te da un poquito más de tiempo entonces esta carta aunque tú puedas pensar ah pues para los mazos agresivos a veces se juega más en mazos de control que en mazos agresivos muy buena en construido y en limitado fiesta de la espuma también 3 daños y ganar 3 vidas en una sola carta por 2 de mana instantáneo si llevas esta combinación de colores va a ser difícil que encuentres un hechizo mejor que este para esta combinación de colores y terminamos el análisis de todo el archivo místico 1 hora madre mía 1 hora 10 minutos es más largo eran 63 cartas el archivo místico así que los siguientes días serán vídeos más cortos porque creo que cada color tiene menos cartas pudrir instantáneo por 3 de mana verde negro destruye el artefacto o criatura objetivo que además no puede ser regenerado hoy en día casi no hay criaturas que se puedan regenerar pero antiguamente había muchas criaturas que pagando una cantidad de mana o un coste cualquiera el que fuese el que fuese en cada carta se regeneraban ¿qué significa regenerar? cuando una criatura se regenera no pasa nada si es destruida en lugar de ser destruida se previene esa destrucción y la criatura se gira eso es lo que ocurre cuando una carta se regenera o sea yo puedo pagar el coste por ejemplo la boa de río por un mana verde se regenera yo puedo pagar un mana verde ya está se queda una especie de escudo protector sobre la criatura y si en un futuro dentro del mismo turno la criatura va a ser destruida en lugar de destruirse no se destruye y se queda girado se gira bueno esta carta es bastante buena ¿vale? porque en aquellos tiempos tener la opción cuando salió esta carta era muy buena cuando salió creo que es de la arácnica original si no recuerdo mal a veces hablo de memoria pero también es que me gusta hablar de memoria y me gusta equivocarme que luego en los comentarios me corregues no, no fue de tal fue de tal colección porque me gusta hablar de memoria como en una conversación que tienes con amigos o sea es que lo digo siempre que es lo más bonito de Magic sentarte con los amigos a charlar a ver cartas comentarlas y siempre en un grupo de 4 o 5 es muy fácil por un grupo de 4 o 5 si uno dice esto es de arácnica ¿verdad? y otro dice no, no, esto es de tal ah, es verdad, tal entre 3 o 4 es muy fácil recordar las cosas cuando estoy yo aquí solo es más complicado no podemos hablar no tenemos un toma y daca pero me gusta mucho ese rollo de Magic el rollo de de jugar las cartas pero también hablar de ellas no sé me encanta hablar de Magic bueno pues por eso tengo el canal básicamente pudrir por 3 en su momento era muy bueno había muy pocos hechizos por no decir ninguno que pudiese destruir artefacto y criatura antiguamente en Magic no había versatilidad o sea con el paso de los años cada vez hay más cartas que hacen más cosas 3, 4 opciones en cartas 5 opciones pero en los tiempos originales durante los 10 primeros años de Magic las cartas hacían una cosa y punto entonces encontrar una carta que destruía artefactos y que también destruía criaturas era muy raro además esta les impide que se regeneren así que tiene una cosa extra muy buena en construido no sé si se va a jugar porque hoy en día hay mucho más removal disponible más eficiente que este quizás incluso más versátil incluso también costa 3 en lugar de 2 que es lo típico para los removals de este estilo instantáneos pero el limitado es buenísima si lleváis verde-negro en vuestro mazo delimitado merece muchísimo la pena bueno pues así comenzamos así damos el pistoletazo de salida a esta semana de análisis de Strixhaven hemos comenzado con el archivo místico que es el día más duro yo creo de esta semana porque ya digo luego hay muchas cartas que son multicolores hay muchas cartas incoloras también en Strixhaven y cada color va a ser más cortito espero que me lleven entre 40 y 50 minutos cada día espero por favor más o menos hoy sabía que se me iba a disparar porque son 63 cartas y había bastante que comentar de ellas así que bueno nada más espero que os haya gustado quedaos por aquí quiero decir que esta semana va a haber color por día un análisis concienzudo de construido ilimitado de todas las cartas si me equivoco en alguna carta al leerla pido disculpas la mayoría de estas cartas las conozco porque son redicciones de cartas antiguas pero a veces también la memoria juega malas pasadas lees mal algo no la recordabas y metes la pata si que os pido disculpas si cometo algún tipo de fallo por favor poned en los comentarios en la parte de abajo si veis algún tipo de fallo y siempre pues desde un punto de vista constructivo porque cualquiera se puede equivocar bueno espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente gracias y hasta luego gracias